¡Ey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, este vídeo es para, bueno, para recordar básicamente la manifestación y gente de Barcelona Gente que a lo mejor me sigue de Barcelona, que a lo mejor hay unos baresianistas que me siguen desde Barcelona Hay una pequeña manifestación el sábado 11 a las 12 en Diagonal a Paséis de Gracia Es decir, a las 12 haremos una pequeña manifestación ahí por Diagonal, Paseo de Gracia Bueno, seguramente veáis el tuit y nos pondremos más de acuerdo dónde es exactamente Pero ahí a las 12 haremos una pequeña manifestación con la peña y con algunos, bueno, alguna gente que pierde en Valencia Y bien va a ser ahora como yo, yo trabajo a la 1, es decir, estaré media hora, 40 minutos, 35 Lo bueno es que trabajo un poco al lado de donde es la manifestación, entonces me puedo pasar una media hora aproximadamente Esto la verdad que yo estaba dándole vueltas a si podíamos hacer algo aquí en Barcelona y tal Y hoy, bueno, más o menos me lo han confirmado de que algo haremos el sábado a las 12 en Diagonal con Paseo de Gracia Es decir, que aquí al menos en Barcelona haremos algo, una pequeña manifestación igual que hicimos en la anterior En la anterior nos juntemos en Plaza España, estuvimos ahí unos poquitos y ahora pues lo haremos en Diagonal con Paseo de Gracia Bueno, es una cosa que a mí la verdad que me gusta y encima el horario, bueno, me viene bien a las 12, entro a la 1 a trabajar Bueno, puedo, bueno, si llego 5 minutos tarde al trabajo no pasa nada, ¿no? Pero que al menos lo tengo al lado, me puedo pasar media hora, 40 minutos, lo que pueda Y luego ya irme a trabajar y bueno, etc, etc, ¿no? Puedo ver el partido luego, pero luego a las 8 y media, pero entraba ya ni me acuerdo A las 9 y media entro, el partido es a las 6 y media, puedo ver el partido Intentar hacer el vídeo, aunque el vídeo lo podría hacer después, bueno, ya se verá, ¿no? Pero al menos hacemos algo, ¿no? Y también, bueno, la manifestación de Valencia, es decir, la manifestación de Valencia Pues que, bueno, que ya está confirmada, la podéis ir Es decir, que la llamada al valencianismo tiene que ser ya, tiene que ser ya Seguramente estéis viendo algún tuit de dónde empieza, etc, etc, ¿no? Empieza a las 12 de la noche, de mediodía, perdón, a las 12 igual que la de Barcelona Pero, claro, yo no puedo decir la salida, sé que es al lado de Valencia Pero no lo sé exactamente dónde, dónde, dónde es Dónde es el punto, porque yo no soy de Valencia Seguramente estéis viendo alguna imagen o algo de dónde empiece la ruta ¿Qué quieren hacer, no? Yo ya lo he dicho, yo iré a Barcelona, aquí en Valencia, aparte, es que trabajaba Y me tiene perfecto, porque es a las 12 igual que la de Valencia Y puedo ir a trabajar también, que es que el problema es que también trabajaba Y, bueno, que eso, al menos podemos hacer algo aquí, ¿no? Así que gente de Barcelona, gente de Valencia, ya sabéis, ir a la manifestación Es el momento, es por la dignidad de Valencia, por la libertad del Valencia Y de fútbol, te puede gustar más Libertad USF O otras, bueno, otras organizaciones, otras Otras, como no me sale la palabra Pero esto es por Valencia y tenemos que decir a esta gente Seguir a la calle, de nuevo, a manifestarnos para que esta gente se vaya cuanto antes Ya sea en Barcelona, en Valencia, a lo mejor en Madrid hay otra Al menos deja tu huella, ¿no? En las redes sociales, si vives a lo mejor en, yo que sé, Bilbao Pues hacer una foto de Lingo Home con algo de Bilbao Con lo que sea, ¿no? Con un monumento de donde sea, desde tu casa Hacer llamamiento también en redes sociales Todo lo que sea posible Porque hay gente que no puede ir a la manifestación Por trabajo, por todo Yo, por suerte, pues mira, por la de Barcelona Seguramente pueda ir, tal vez media hora, 40 minutos Irme luego a trabajar Pero ya es algo, ¿no? Ya es algo Aunque mucha gente piense que esto no sirve para nada Sirve para mucho Hay que hacer hincapié A que esta gente se vaya Por lo civil o por lo criminal Ya al final piensas así, ¿no? Por lo civil o por lo criminal Pero gente de Valencia, gente de Barcelona Si podéis pasaros un ratito a hacer la manifestación Que es por la lucha en Valencia Mañana, bueno, mañana es una forma de hablar El día 12, el día 13 será tarde Cuanto antes hagamos esto, mucho mejor, la verdad Porque esta gente tiene que irse ya Cuanto antes Porque el club está en la ruina ¿Quién sabe que en 3, 4 meses El club pueda estar en causa de disolución Y desaparecer? ¿Quién sabe, no? Entonces, el destino está en nuestras manos Hacer todo lo que podamos Y, bueno, yo puedo entender que hay gente que trabaja Que tiene estudios Que no puede ir a la manifestación Pero si puede pasarse un ratito A la de Valencia Que no se hace todo el tour A la Barcelona Como vamos a hacer aquí Vamos a, bueno, vamos a estar un poquito Pues estaría muy bien, la verdad Así que un abrazo a todo el mundo A MUN Valencia Y el sábado tenemos un partido más importante Que es el de Leche Y es el de la libertad del Valencia El de la lucha contra esta gente Un abrazo y nos vemos Chau, amigos Chau, amigos